Usted me conoce y sabe que puedo hacerlo. Con su voto, contráteme para hacerme cargo de las obras en esta urgente Constitución Nacional. Quiero trabajar para usted. Contráteme. Usted me conoce y sabe que puedo hacerlo. Con su voto, contráteme para hacerme cargo de las obras en esta urgente Constitución Nacional. Quiero trabajar para usted. Contráteme. ¿Por qué le pegó a una mujer? ¿Por qué le pegó a una mujer? ¿Eso es lo que se espera? ¿Es un gobierno de ustedes? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quién fue? ¿Quién es camisa y quiere bandera? Usted me conoce y sabe que puedo hacerlo. Con su voto, contráteme para hacerme cargo de las obras en esta urgente Constitución Nacional. Quiero trabajar para usted. Contráteme. Crít innovation. Cesta operativa. Usted me conoce y sabe que puedo hacerlo. Con su voto, contráteme para hacerme cargo de las obras en esta urgente Constitución Nacional. Quiero trabajar para ustedes Yo tengo el video donde sale uno de esos muchachos agrediendo a una muchacha No les da un... La bandera de liberación está agrediendo primero Ustedes agredieron a una mujer Ustedes agredieron a esa muchacha Usted me conoce y sabe que puedo hacerlo Con su voto, contráteme para hacerme cargo de las obras en esta urgente construcción nacional Quiero trabajar para ustedes Contráteme ¡Bulgarios pegabanderas! ¡Bulgarios pegabanderas! ¡No! ¡Ellos le pegaron a un señor! ¡Ellos le pegaron a un señor mayor! ¡Sí le pegaron! ¡Todo lo tengo grabado señor! ¡Todo lo tengo grabado! ¡A mí me pegaron! ¡Ale! 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 ¡Ale!